Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo os quiero comentar unos cambios que ha introducido YouTube en su programa de monetización. Y realmente estas nuevas medidas son endurecer su programa de monetización. Entiendo por qué lo hace y aquí os vengo a comentar lo que va a hacer. El caso es que desde este mes a los nuevos canales no les permite ser monetizados hasta que no llegan a 10.000 visualizaciones. Aquí lo tenéis, hasta 10.000 visualizaciones que tenga el canal no permite ser monetizado. ¿Por qué hace esto? Bueno, mucha gente ha abusado del programa de YouTube, ha subido vídeos piratas, ha resubido vídeos de éxito de otros canales y por eso YouTube ha tomado una medida para poder ver en un periodo de tiempo de un canal nuevo, poder ver si ese canal está haciendo las cosas bien o las está haciendo mal. Entonces, a partir de ahora y solo para canales nuevos va a ser un poco más complicado empezar a monetizar los vídeos de YouTube. Realmente esto es una parte, es en parte verdad, pero no es del todo verdad. ¿Por qué? Porque monetizar un vídeo en YouTube no es solo ponerle publicidad y empezar a generar ingresos con los anuncios que te proporciona el propio YouTube. De hecho, esa es la forma más sencilla de monetizar, pero también es con la que menos dinero vas a generar. Al igual que pasa con un blog, que pasa con una web, tú tienes muchas formas de monetizarla. Y la forma con la que menos dinero vas a ganar siempre es con la publicidad. ¿Por qué? Porque te van a pagar unos céntimos por cada vez que alguien hace clic en tu web o por unos céntimos por cada vez que aparece un anuncio en tu vídeo de YouTube. Pero esa es una forma que si quieres generar ingresos necesitas millones de reproducciones. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Pues además de que YouTube, si vas a empezar, ha endurecido esta medida, que tampoco es muchísimas visualizaciones, pero bueno, es verdad que lo ha endurecido, yo te recomiendo que en tus formas de generar ingresos no tengas como punto número uno y único el generar ingresos a través de la publicidad. Yo te recomiendo crear producto propio. Si ves muy difícil crear un producto propio, la afiliación. La afiliación es una pasada. Si lo hacemos bien, si creamos contenido de calidad, si ayudamos realmente con los vídeos que hacemos, la afiliación nos va a ayudar un montón. Y con la afiliación no vas a necesitar ni 10.000 visualizaciones, ni 8.000, ni 5.000. Con muchas menos ya puedes empezar a generar ingresos porque eres partícipe de los beneficios generados con lo que tú estás comentando. Os lo recomiendo 100%. No nos ceguemos con la publicidad. Para ganar dinero con la publicidad hace falta muchísimas visualizaciones. De hecho, aunque mucha gente se está llevando las manos a la cabeza porque YouTube ahora solo te deja monetizar si tu canal tiene 10.000 visualizaciones, realmente lo que estarías ganando es muy poquito. Tampoco es para llevarnos las manos a la cabeza. Lo que tenemos que hacer es conseguir muchas más y, sobre todo, en mi opinión, no basar nuestro negocio en millones de visualizaciones. Lo que tienes que hacer es que quien vea el vídeo tenga un interés concreto y tú puedas ayudar a esa persona. Ayudar a esa persona con contenido muy específico y te darás cuenta que si haces eso no te hacen falta millones de visualizaciones ni miles de visualizaciones para poder generar ingresos. Por lo que si todavía no tenéis canal, ahora es un pelín más complicado monetizarlo, pero tampoco es un problema enorme y si ya lo tenéis no os preocupéis que para las cuentas actuales es una medida que no entra en vigor. Si ya te ha dicho YouTube que te permite monetizar tu canal, no hay ningún problema. Porque otra cosa que se me está olvidando comentaros es que también para las nuevas cuentas va a haber una revisión más exhaustiva que la que había hasta ahora. Por lo que ser nuevo partner va a ser más complicado de las personas que ya estén dentro. Espero que el vídeo os haya sido útil. ¡Nos vemos en el siguiente! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!